La fiesta del cumple de Lorena Gómez, donde Elena Furíase nos mostró a su chico. Lorena Gómez celebró su cumpleaños, donde acudieron Rosa López y Elena Furíase junto a su novio, y padre de su futuro hijo. No todos los días se cumplen 32 años y Lorena Gómez decidió celebrar una ocasión así con una gran fiesta a la que invitó a muchos de sus amigos. La cantante eligió el Real Café Bernabéu para organizar una gran fiesta a la que acudieron un gran número de buenos amigos. Entre los que vimos algunos rostros conocidos, como la cantante Rosa López o la actriz Elena Furíase. La hija de Lolita, que está embarazada de su primer hijo, acudió con su pareja, Gonzalo Sierra, a quien pudimos ver junto a Elena en algunas de las fotos que la cumpleañera ha compartido en las redes sociales. La actriz está intentando llevar su embarazo con la mayor discreción posible. Y, especialmente, proteger la identidad de su pareja, al que hemos podido ponerle cara por fin en las imágenes donde aparece sentado junto a Elena. Gonzalo, que tiene 30 años, pelo corto y barba, es músico de profesión y toca en el mismo grupo que el hermano de Elena, Guillermo Furíase. Lo cierto es que Elena y Lorena tienen una bonita relación de amistad desde hace algún tiempo. Y ex triunfita no ha ocultado lo feliz que está por la noticia del estado de buena esperanza de la intérprete. Por su parte, aunque Lorena y Rosa no coincidieron en la misma edición de OT mantiene una bonita amistad y muchas aficiones en común, de hecho van juntas al mismo gimnasio. Las dos fueron participantes del concurso Tu cara me suena. En esta bonita celebración, Lorena echó en falta a su pareja, Antonio Barragán, que no pudo acudir por motivos profesionales que le llevaron hasta Cataluña donde su equipo ganó 1-0 al Girona. Quien sí que estuvo presente fue uno de sus compañeros de edición en el concurso Operación Triunfo, Daniel Zueras, que quedó segundo en el tal anti al que hacía mucho tiempo que no veíamos. Gracias por ver el video.